Lente Regional, noticias y opinión. Lente en pésimas condiciones. Lleva años con el abandono del Estado. Estamos haciendo una nota sobre el mal estado de la carretera. ¿Qué opina usted sobre eso? Pues eso ya va en administración, en el alcalde, porque el alcalde promete que arregla y arregla. Y ha hecho una morquetá y cobra un poco de millones de pesos y no los cumple. ¿Y su vehículo, por ejemplo, en qué se afecta el tránsito? Claro, los carros ya están jodiendo harto por las carreteras, la mayoría de los vehículos. ¿El mal estado? En mal estado, claro, las vías están mal, en muchos huecos, en todos los barrios. O sea, no hay que... Tapan un hueco, pero con mala arena. La arena es mala, mal material que traen. No, pues lamentable, esto lleva mucho tiempo así y ha sido descuidado totalmente por toda la administración. ¿Transitas con frecuencia por acá? Frecuentemente. Acabo de salir de alineación precisamente por esta situación de los huecos que se presentan en la ciudad y no son corregidos. Eso le iba a preguntar, ¿en qué afecta su vehículo? Todo lo que tiene que ver con la suspensión, la alineación del vehículo. Entonces, tiene que estar constantemente reparando estos elementos del vehículo. En ese rato que está bastante maluquita. Sí. ¿Trancita por aquí, seguido? Un poquito. Sí. ¿Cuánto hace que está así en este estado esta vía, más o menos, que se acuerde? Que yo me acuerde, lleva más de dos años. ¿Y qué pedirle a la administración al respecto? No. A ver si se puede colaborar para arreglar esa vía porque está bastante mal. La última razón de las condiciones en que está esta carretera son los arreglos que la empresa de servicios barrios de Florencia hizo en el acueducto y en el alcantarillado del sector. Pero, nunca regresaron a pavimentar. Esto, pues, quedó a observar, vino y hizo el alcantarillado y quedó a venir que al mes venían y nos pavimentaban y ahí nos tienen, vea. Claro, nos permitan harto porque no mira que la gente le da pereza meterse por los destapados. ¿Hace cuánto hicieron el arreglo de Cervantes? Hace seis meses. Y ahora y no se volvieron a pasar por aquí. ¿Y esperando seis meses? Y llegaron a centrar acá abajo. ¿Y qué hicieron? No, que yo venía y veía esta hora y nadie nos volvió a aparecer. Empezando por la vista, pues, de lo que es la calle para toda esta parte y el mal estado, pues, de los carros que transitan, cada nada, pues, imagínese. ¿Se deterioran los vehículos? Pues, claro, se deterioran y se corre un riesgo grande porque, pues, empezando porque hay partes muy angostas y entonces siempre la gente es muy incauta para transitar también. De Cervantes, pues, programaron el alcantarillado y que luego quedaba lista. Sí, eso lo hicieron, quedó listo, pero, pues, no se ha mirado resultado alguno. Lo mismo de la calle de ahí, que eso... ¿Qué piden ustedes? La pavimentación, el arreglo total de la vía. Ya está con el alcantarillado listo, entonces se necesitaría, pues, la pavimentación. Si bien es cierto, las fuertes lluvias también son un agravante para el mantenimiento de esta vía en este sector, pues, también la comunidad dice que han sido abandonados y olvidados por la administración municipal. Esta información que tenemos con la cámara de Berson Moya, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales COFEMA S.A., con los altos estándares de calidad, certifica la mejor carne en el mercado nacional y local. Contamos con la principal planta de beneficio animal del sur del país. Desde nuestro complejo agroindustrial, ofrecemos servicio de báscula certificada a nivel nacional. Plaza de comercialización de bovinos y subproductos como abono orgánico y harina de sangre. Cofema S.A., 40 años. Somos una sola familia.